Muy buenas tardes, señoras y señores, amigos, todo. Estamos en directo en el barrio bajo de Arcos de la Frontera, muy cerquita de la calle Pérez Gardó, donde vamos a tener dentro de nada por aquí, pues la cabalgata de Reyes Mago de Arcos 2024. Teníamos pensado de hacer este directo desde la entrada en el puente de San Miguel, pero el sol que está pegando hoy, pues era imposible de poder realizar esta conexión porque no se veía nada. Tenemos 12 grados de temperatura ahora mismo por las calles de Arcos de la Frontera, sus majestades están ya en la calle de Arcos, el Chor, Gaspar y Bartasar, y van a repartir muchos regalos, muchos caramelos, y muchos públicos que hay ya esperando esta cabalgata de Reyes aquí en Arcos de la Frontera. Muchas gracias a todas las personas que van a estar con nosotros en directo. Si nuestras retransmisiones van bien, pues vamos a estar en directo también, luego en la salida por la zona del Portisuelo, vamos a estar en la terraza que tiene la cafetería Alesuga de Arcos de la Frontera, allí estaremos con nuestro directo para que todas las personas en todo el mundo puedan disfrutar de esta cabalgata de Reyes Mago 2024. Ya han pasado la zona del puente de San Miguel, este año se ha vuelto a salir de nuevo desde la zona de los Cabestuelos, y ya pues prácticamente lo tenemos aquí, en la zona de Pérez Gardo. Ahorita ¡Mirad! mira 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 el tambo mira el tambo ahí viene mira mira ahí viene ahí viene va va empiezo 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 mira como baila mamá mira como baila bien bien y las tortilitas después habrá una nueva salida desde la zona del portisuelo muy cerca del campo de fútbol antonio camasso a partir de las 18 horas realizará esa nueva salida por las calles de la zona alta de arte no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Romeo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Más información www.mesmerism.info ¡Suscríbete! 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.